¡Hola chavales! Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy tenemos un vídeo muy especial. ¿Hoy qué tenemos? Hoy os traemos una cosa muy diferente. Se llama Huban. ¿En qué consiste, chavales? Vamos a jugar con dentro de una pelota, básicamente. Exacto, como ya nos ha dicho nuestro compañero Alberto, que lo vamos a presentar ahora. Vamos a tocar más pelota que bola. Pero no estas pelotas, sino estas pelotas de aquí. Así que... Vamos a presentar a Alberto. Alberto, por favor. ¿Qué tal? ¿Qué tal, chicos? ¿Qué tal, Alberto? Bueno, ahora daremos paso a una pequeña entrevista donde Alberto nos contará un poco... Qué consiste el tema del bútbol y nos hablará sobre su empresa. Escuchad. ¿Guille? ¿Guille? ¿Dónde está? ¿Guille? ¿Guille? ¡Mira, guille! ¡Mira, guille! Bueno, chicos, vamos. Bueno, chicos, ya estamos aquí con Alberto. El dueño de fútbol y bueno, nos va a contar un poquito lo que es fútbol. Para ti, ¿qué es fútbol? Pues es una manera diferente de jugar al fútbol, entre fútbol convencional y fútbol a lo bestial. Muy bien. Ya sabemos, chicos, fútbol es un deporte y como lo estamos viendo, es bastante instinto, bastante loco. Mucho choque. Muy divertido. Muy divertido, sobre todo. Me gustaría acción. Exacto. La verdad es que nos está gustando muchísimo. ¿Cómo surgió la idea? Pues viendo la necesidad de un parque de bolas para mayores, se surgió de una manera espontánea diciendo que tengo que hacer algo para hacer algo diferente. La verdad es que este sector hay muy poco en España. Se supone que en España... Que no está muy visto esto y para la gente que lo dé más a conocer porque es... En España no lo sé, pero en la Comunidad de Madrid somos los únicos que trabajamos con hinchable y transportable a cualquier sitio, casi cualquier sitio que sea posible montar por las dimensiones del campo. Bueno, chicos, como habéis visto, nosotros hemos estado unos chavalines, pero ¿qué público viene? ¿Vienen niños, vienen mayores? Viene desde chicos con 6 años, que son los típicos que pueden jugarla en condiciones de la altura y por peso de la burbuja, aunque no tiene mucho peso. Y hasta gente con 40, 50 años, o sea, el límite de edad no... Lo pones tú. Lo pones lo que ven así. Bueno, chicos, como veis es para todos los públicos. Vamos a dejar de todas formas todas las redes, ¿no? Exacto, lo pondremos debajo en la descripción, tanto la página web donde podéis reservar todos los precios. La gran, para que lo leéis, todo, chicos. Es muy, muy divertido. Yo me lo he pasado por ti. Y bueno, cuéntanos sobre todo la lista de precios. ¿Cuándo creaste esto y...? Bueno, esto se creó de una manera fácil y rápida. Fue buscar un hinchable acorde a lo que necesitábamos hacer. Empezamos en octubre del 2017 con el proyecto y noviembre, diciembre a último de noviembre ya estábamos con ello montado en este espacio. Y luego sobre precios varía mucho porque depende de los grupos, depende de las personas que vengan. Empezaría en 12 euros, terminaría en 16, ya digo, dependiendo de las personas que sean. Y luego está cumpleaños, equipos de fútbol, asociaciones, ayuntamientos, precios especiales para ese tipo de público. Pero en principio, si quieren venir aquí a la nave, ya te digo, a partir de 12 euros se podría venir, sin problema. Bueno, chicos, como habéis visto, es un precio bastante asequible. Os lo pasáis de verdad muy bien como niños chicos. Y yo lo recomiendo 100%. Y dad las gracias a Alberto por esta experiencia. Muchas gracias, tío. Y bueno, ahí te lo he llegado. Bueno, nada más. Os dejamos ahora algunas sumitas de un partidito y unas cosillas que hemos hecho aquí dentro. Os dejamos aquí un poquito más de instalaciones, que están muy bien. Y bueno, nos despedimos ya, ¿no, chavales? Exacto, chicos, ya sabéis, reventad el botón de like si queréis más vídeos aquí dentro con nuestro amigo Alberto. Y nada, y nos vamos a la red. Y nada, y nada, y nada, y nada, y nada.